¡Hey! ¿Varegosisquial Miaer? Yo soy James y el día de hoy hablaremos de una guerrera intrépida y orgullosa sin igual, la doncella escudera La Gertha. Si quieren conocer su historia real, sus hazañas, su relación con Ragnar Lodbrook, el origen de su nombre y si en realidad fue un personaje histórico o un invento literario, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. ¡Sé que te encantará! La Gertha fue un esquialmo, es decir, una doncella escudera, y también fue gobernante de un condado de Noruega, además de ser una ex esposa del famoso y legendario rey vikingo Ragnar Lodbrook. La fuente de más relevancia que registra su relato se encuentra en los pasajes del noveno libro de la gesta Donarum, del cronista e historiador Saxo Gramaticus. Sin embargo, según la erudición moderna, es probable que Largueza no fuera una figura histórica real, sino un reflejo de cuentos sobre mujeres guerreras vikingas o sobre la deidad nórdica Thorherd. Pero ya abarcaremos eso más adelante. Por ahora, sin más prólogo, ¡vayamos con la historia! No se sabe nada sobre la infancia de la Gertha, ni quién eran sus padres o su familia en general. Solo se conoce que ella vivía en el valle de Gaula, en el oeste de Noruega, y su relato comienza cuando Fro, el rey de los Suillones, invadió Noruega y mató al Jarl Seawart. Fro, quien era un gobernante cruel, puso a las mujeres de la familia del rey muerto en un burdel para humillarlas públicamente, entre las que se encontraba una joven y bella mujer de nombre Largueza. Mientras tanto, al otro lado del mar, el joven caudillo Ragnar, quien en ese entonces aún no llevaba su apodo Lothbrook, reunió a sus hombres y se dispuso a vengar el asesinato del Jarl Seawart, el cual era su pariente. Al llegar al lugar, Ragnar se encontró con que Fro, el rey invasor, había maltratado a las mujeres de la familia real, obligando a algunas de ellas a trabajar en un burdel, aunque unas pocas, enteradas de la expedición de Ragnar, escaparon, y vistiendo ropas masculinas, tomaron las armas para luchar a su lado contra el invasor. Entre todas estas doncellas sobresalía, por su coraje y habilidad como guerrera, la Gertha, quien era una valiente y entrenada esquialmo. Siendo mujer, tuvo el coraje viril de un hombre, luchando al frente entre los más valerosos, con su largo cabello suelto sobre los hombros. Todos se maravillaron de sus insuperables hazañas, incluso, debido a su fiereza en combate, algunos pensaron que se trataba de un hombre guerrero, pero al usar su espada sobre su cabeza, todos se dieron cuenta de que era una mujer. Ragnar, tras ver a la Gertha luchando en el campo de batalla, quedó impresionado con su valor, por lo que decidió cortejarla. Sin embargo, pese al interés mostrado, la Gertha no se lo puso fácil, y no iba a dejar que cualquier hombre tomara su virginidad, por lo que le puso una prueba al caudillo. La Gertha situó un oso y un gran perro de casa guardando la puerta de su vivienda, impidiéndole la entrada a cualquiera. Ragnar, para conseguir su amor, tenía que librarse de aquellas bestias. Obsesionado con seducir a la Gertha, Ragnar mató sin problemas al oso con su lanza, y luego estranguló al perro, pudiendo así pedir la mano de aquella extraordinaria mujer con quien posteriormente se casó. Si bien algunas fuentes aseguran que Ragnar y la Gertha no tuvieron descendencia, en la gesta de Onarum mencionan que tuvieron un hijo, Fridleif Ragnarsson, y dos hijas cuyos nombres no se registraron para la posteridad. Ragnar no era un hombre de una sola mujer, el caudillo era impulsivo en lo que concierne a su sexualidad, por lo que, después de regresar a Dinamarca para librar una guerra civil, Ragnar se divorció de la Gertha para pedir la mano de Zora Borgangjord, hija del rey Gerraud de Suecia, a quien logra desposar después de matar a una serpiente gigante usando unos pantalones peludos, ganándose así su famoso apodo Lodbrook. Después de separarse de Ragnar, la Gertha regresó a su tierra natal, en donde entabló una relación romántica con un Jard de la región, con el que tuvo otro hijo. La Gertha no quedó en malos términos con Ragnar, pues continuaron teniendo una buena relación de amistad, y de acuerdo con la gesta, la Gertha siguió amando a Ragnar en el fondo, inclusive dándole apoyo militar cuando se desató una guerra civil en Dinamarca. La intrépida la Gertha zarpó desde Noruega hacia Dinamarca al mando de una flota de 120 barcos y acudió a la batalla junto a Ragnar. En aquella confronta, que fue nombrada como la Batalla de la Neus, la Gertha, liderando un grupo de guerreros, realizó una hábil maniobra táctica, pues rodeó al enemigo y lo atacó por la retaguardia, lo que inclinó la balanza de la batalla en favor de las fuerzas de Ragnar. Según los versos metafóricos de la gesta, la Gertha voló sobre sus adversarios, asemejándola con una valquiria, y con gran vitalidad, despertó el temple de los vacilantes soldados por una espléndida muestra de valentía. Volando alrededor de la retaguardia del enemigo desprevenido, en una maniobra de círculos, llevó el pánico al campamento de sus adversarios. Cuando las fuerzas de Ragnar salieron triunfantes de aquella guerra civil en Dinamarca, la Gertha retornó a Noruega, donde tuvo un conflicto con su esposo, el Jarl. La Gertha, que aprovechó la situación para dar un golpe, asesinó a su esposo utilizando una punta de lanza que llevaba oculta entre las piernas de su vestido, de esa forma autoproclamándose ella misma Jarl y gobernante de la región. Los versos de la gesta relatan que la doncella escudera usurpó la totalidad de su nombre y su soberanía, pues esta presuntuosa dama pensó que era más agradable gobernar sin su marido que compartir el trono con él. No se sabe qué sucedió después, pues la gesta termina con aquella contundente cita, y en ninguna otra fuente o saga habla sobre la muerte de la Gertha, o si vivió felizmente y terminó el final de sus días como gobernante de aquel lugar. Pero lo que sí quedó grabado en la historia fue el legado de esa fiera guerrera, considerada como una de las más grandes de las Esquialmiar, de las doncellas escuderas. Siendo una mujer, en un mundo gobernado por hombres, se antepuso la adversidad y nunca se dejó mancillar, librando grandes batallas y siendo su figura determinante en la victoria. Empecemos hablando sobre la raíz etimológica de su nombre, para así determinar el origen probable del personaje y la inspiración de otras figuras para su creación. Pues bien, su nombre, Latgertha, según lo registrado por Saxo, es una latinización del antiguo nórdico Hladgerd, con frecuencia se traduce en fuentes en inglés como Lagertha, y también se ha registrado como Lagertha o Lagerda. El nombre original de Lagertha, Hladgerd, se le asocia a Thorgerd, una diosa reflejada en varias historias. La diosa Thorgerd fue adorada por el gobernante noruego Hákon Sigurdsson, que vivía en Leid, Noruega, y en ocasiones se decía que estaba casado con él. Este puede ser el origen del nombre Hladgerd. La teoría se reafirma porque Gaulardal, el valle de Gaulard, donde vivía Lagertha según Saxo, se encuentra cerca, y fue el centro del culto de Thorgerd. También era, según Snorri Sturluson, la morada de Zora, la esposa de Hákon. Finalmente, la descripción de Lagertha, que acudió en ayuda de Ragnar con el pelo al viento, es similar a como el Flaitheyarvog, describe a Thorgerd y su hermana Irpa ayudando a Hákon. De igual modo, una mujer llamada Hladgerd, que gobernó a los Hladdeyerd, también aparece en las sagas del rey Haldan de Slyding, del siglo VI. Ella le da 20 barcos para ayudar a derrotar a sus enemigos. También se ha señalado que en la literatura el nombre fue utilizado por los francos, por ejemplo, por Luitgarde de Bermandois, y que la historia de Lagertha podría ser originada en la tradición franca. Ahora bien, enfocándonos en su relato principal, que se halla en la gesta Donarum, Saxo se basó en la leyenda de las amazonas de la antigüedad clásica, pero también en una variedad de fuentes nórdicas antiguas, en su mayoría islandesas. Según los eruditos, la representación de Saxo de las mujeres guerreras también está teñida de misoginia, pues como la mayoría de los eclesiásticos de la época, Saxo pensaba en las mujeres solo como seres sexuales. Para él, las doncellas vikingas que rechazaron este papel eran un ejemplo del desorden en la antigua Dinamarca pagana, que luego fue curada por la iglesia y una monarquía estable. Eso da explicación al contundente final del relato de Lagertha, donde mata a su marido y usurpa el trono, no mostrándolo como una proeza o un acto de honor, sino como una aberración y un acto despreciable. Fuera como fuere, si Lagertha existió o no, es imposible comprobarlo. Probablemente sea el producto de la inspiración de varias historias, como sucede en muchos otros personajes legendarios de las sagas, pero lo que sí es seguro es que su figura y su origen es de gran relevancia en la reivindicación del esquialmo, la doncella escudera y su posterior popularidad en la actualidad. Antes de despedirme, les recuerdo que, en la lista de reproducción titulada Personajes históricos de la serie Vikings, encontrarán la historia real de todas estas figuras. Y ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante y les pregunto, ¿Cuál creen que fue el destino final de Lagertha? ¿Acaso se convirtió en una Valkyria? Los leo en los comentarios. Subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.